Buenos días, ¿qué tal? Gracias por asistir a esta rueda de prensa, como ha dicho mi compañero, pues bueno, pues empezamos otra vez a calentar motores y estoy aquí para contestar todo aquello que necesites saber. Ok, vamos con la primera pregunta, es ya lo del momento, de este lado, por Mónica. ¿De este lado, Mónica? ¿Aquí a tu izquierda? No te veo, no te veo. Levanta la mano. Aquí, de frente, a las 12 en punto. Gracias, Mónica. Con querido Rodríguez, ya era el momento. Estaba yo viendo precisamente que tú estás inspirada en una cantante italiana, por eso el nombre de Mina. María, ¿por qué este homenaje, por favor, y por qué este tipo de música que nos vas a presentar? Hace 20 años tuve mi primer gran enfrentamiento con una multinacional. Veníamos de hacer el debut de Mónica Naranjo, veníamos de hacer Palabra de Mujer, y yo sentí que era el momento de poder hacer la música que sentía dentro de mí, lo que me correspondía en aquel momento vital. Hicimos Minaj. Minaj está basado en una cantante italiana llamada Minaj, maravillosa, y también en esos grandes compositores de la época, de los 60 y los 70. ¿Qué pasó durante estos años? Bueno, pues hicimos una gira pop total, hace ya muchos años, también hace 20 años, y a mí y a Pepe Herrero, el maestro Herrero, sentíamos que en algún momento de nuestra vida teníamos que recoger ese repertorio y llevarlo a algo tan desnudo como un piano o un mero recital, porque las melodías son una riqueza tremenda para una intérprete y las letras son que decirte, ¿no? De una profundidad sentimental que es que no deja a nadie indiferente. Entonces, pues después de Renaissance, decidimos armar este recital y fíjate, o sea, ha sido todo, ha tenido una acogida maravillosa en España. Hemos hecho 20 presentaciones, de las cuales podemos presumir que han sido sold out, y además en estos tiempos, en los que seguimos diciendo que la cultura sigue siendo muy, muy segura. Y teníamos que venir antes a México, en los inicios, ¿no? Teníamos que venir a presentar Minaj, pero al final, pues bueno, pues como lo que todos sabemos, todo al final ha sido un retraso de muchas historias debido a la pandemia y bueno, estoy aquí para cerrar la gira. Muchas gracias. Para ti. Seguimos con la revista ¿Quién? Aquí al fondo. Acá. Al fondo, al fondo. Ah, ok. Hola, ¿estás Mónica? Bienvenida a México de nuevo. Eduardo Gutiérrez de la revista ¿Quién? Hola, Eduardo. Preguntarte dos cositas rápidamente. Lo primero es saber un poco el balance que haces con este tiempo de carrera. Bien decías, estás haciendo ya lo que quieres. Así fue cuando empezaste también, ¿no? Cuando eras una diva del pop. ¿Qué balance haces? Y saber también, a raíz de esta pandemia, cómo te estás cuidando, qué es lo que estás haciendo, cómo sentiste el encierro, cómo fue para ti esta situación. ¿Y qué haces para cuidarte? Eso ha sonado, el encierro ha sido como enjaulada, ¿eh? Cómo apresada. Pues mira, decirte que el encierro lo he vivido muy en paz. Y además, era algo que necesitaba. Necesitaba, y yo, mi ser no lo sabía, pero necesitaba estar en casa, disfrutar de mi familia, de mis padres, sentirme cuidada, sentirme cerca de ellos, aferrarme ahí a la fe en la que siempre estaba tan acostumbrada en casa. Y, bueno, o sea, componer. O sea, han sido espacios donde la gente decía, oh, es que estamos encerrados, no podemos hacer nada. Y yo, sin embargo, para mí ha sido una gran bendición porque he podido componer un disco y grabarlo y editarlo ahora este mes de mayo, que se llama Mimética. O sea, que yo creo que todo lo que va aconteciendo en la vida es bueno para el ser humano. Nos ayuda a evolucionar y a ser mejores personas. Continuamos con Hechos Televisión. De este lado, Moni. Antonio Castañeda, de Hechos. Hola, Antonio. Antes que nada, bienvenida nuevamente a México. Gracias. Ahorita, con este furor de las bioseries de artistas y luego tú, con una carrera tan grande y con tantos proyectos, ¿te gustaría en algún momento retratar o llevar a estas plataformas tu vida? ¿Y qué batallas te gustaría contar en dicho concepto? No, no me gustaría. Mi vida es muy aburrida. Te lo digo de corazón. O sea, soy una persona entregada a la disciplina militar y, sobre todo, todavía tengo el sentimiento que sigo en el conservatorio con ese profesor que tanto me enseñó. O sea, yo he tenido siempre una vida de casa, trabajo, trabajo, casa, mis perros, mis gatos, mis animales. Pero no he tenido una vida especialmente atractiva, ¿no?, en cuanto a mi vida personal. Mi vida profesional siempre ha trascendido, pues eso, a paso firme y siempre marcada muchísimo por la disciplina. Pero cuando yo hablo de disciplina o sacrificio en una carrera como la mía, la gente se tapa los sabidos y no los quiere escuchar. Y es así, ¿no?, porque la vida de un artista es una entrega total a la disciplina y al sacrificio. Al de este lado, Multimedios Televisión. Hola. De ser a Muni, bienvenida a tu casa. Hola, precioso. Qué bueno que está dando y qué bonito que está dando después de que sacaste en el 2000, Minash. Todavía sigue dando frutos este concepto. Sí, es un regalo. Y, bueno, quisiera preguntarte justamente el 2021 de este mes en el Auditorio está Gloria Trevi. ¿Sigues tú después? Hay oportunidades que a lo mejor se suban al mismo escenario, compartan alguna de las fechas y canten el tema grande. Y también quisiera preguntarte, tienes, pues ya, Guadalajara, me parece, van a estar pidiendo certificado de vacunación para los conciertos. Pero crees que es justamente, pues, no sé cómo decirlo, si con el certificado se puede evitar a lo mejor este tipo de contagios o qué podrías tú también implementar como medidas de sanidad, ¿no? Porque personalmente yo siento que un certificado, pues, no da para mucho, ¿no? Ya, 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 te entiendo. A ver, nosotros venimos de España, en la situación hemos tenido una ola altísima en los últimos meses, pero la cultura ha seguido siendo segura, tanto en teatros como cines, museos. Ahora mismo estamos al 100%, ¿no?, del aforo, pero porque nosotros hemos respetado totalmente, o sea, el protocolo en cuanto a COVID. Hay que respetar siempre, en fin, todos los protocolos que están para... Finalmente para protegernos a todos, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho conciertos, pues, con distancias, respetando las burbujas familiares, todos con la mascarilla, incluso nosotros también detrás, es decir, nosotros detrás del backstage mantenemos ese rigor y ese protocolo, ¿no?, para que todas las personas que puedan estar trabajando o incluso vengan a disfrutar del espectáculo se sientan seguras, ¿no? Si se respetan cada paso que se tiene que dar, no tiene que pasar absolutamente nada, pero claro, todos tenemos que poner de nuestra parte, eso es importante para no seguir extendiendo la pandemia. ¿Y sobre el tema con Gloria, no sé de las fechas, si podrían coincidir o nada más quedó su historia musical en el tema grande y también? A Gloria y a mí nos espera algo mucho más grande, mucho más grande, dentro de un tiempo, mucho más grande, y no será para cantar una canción. Gracias, Moni. De este lado vamos con Cera Magazine. Hola, Moni. Yo, yo, yo. Acá, acá, acá. Gabriel Hernández de Cera Magazine. Hola. Oye, bueno, ya preguntaban sobre que el disco Minaj pues fue de, como inspiración de Mina. Y apenas sacaste, bueno, recientemente de Mina sacaste la de Llévate Ahora, que es Portativía, ¿no? Sí, Portativía. ¿Piensas sacar como una segunda parte de Mina y qué veremos en el concierto, además de las que ya conocemos, relacionado con Mina? Nunca me he planteado sacar una segunda parte, ¿no?, de Minaj. Mucha gente me lo ha preguntado. No lo sé. ¿Quién sabe? Es que la vida da tantas vueltas. No lo sabemos. Ok, gracias. A ti. Moni, vamos con Agencia EF de Estelado. Mónica. Estelado al fondo. Ah, ok. Hola, Mónica. Hola. Una tocada. Este, pues preguntarte un poco, por ahí hay un adelanto de Enrique Bumburi. Tienen una colaboración. Saber cómo fue este encuentro de sus voces. Son dos voces muy particulares. Y un poco, ¿cuál es el reto de estar parada frente a tanta gente con un piano y tu voz nada más? Enrique y yo hace muchísimos años que nos conocemos. Somos grandes amigos y ya hace muchísimos años nos planteamos la posibilidad de poder hacer una colaboración juntos. Pero, bueno, aquello de que él va siguiendo con su carrera en solitario, yo voy siguiendo también con la mía. Pasan un montón de cosas en nuestras vidas personales. Y de repente un día me encuentro yo componiendo para Mimética una canción que se llama Ey, totalmente reivindicativa. y pensé, ahora sí, ahora sí que puedo llamar a Enrique, le voy a enviar la canción, a ver si le mola, y vamos a darlo todo, ¿no? Y así fue, o sea, le llamé, le enseñé la canción y me dijo, ¡ay, vamos! ¡Vamos! Es maravillosa, ¿eh? En unos días estalla también en el aire. ¿El disco es electrónico? Es música electrónica, sí. Rock electrónico. ¿Cómo? Sí, él tuvo que mutar a la electrónica. ¿Él tuvo qué? Mutar a la electrónica. ¿Mutar a la electrónica? Pero sí, es una de las voces más versátiles que tenemos en el aire latina. O sea, ¿qué se le resiste a Enrique Búmbori? Nada, ni una mujer. Atrás de ese tema. Bueno, Moni, bienvenida. Mi pregunta es justamente también con lo de las vacunas del COVID. ¿Qué opinión te merecen todos estos antivacunas? Tú como figura pública, ¿qué opinión te merece que artistas como Miguel Ose, Pati Navidad, María Gautista Alonso, son personas que no creen en esta situación? Tú como figura pública y como voz de muchas personas, ¿qué opinión te merece esto? Yo creo que al final todas las opiniones tienen que ser respetadas. Todas y cada una de ellas. Todas las personas que están a favor de las vacunas hay que respetarlas. Y las personas que no están a favor de las vacunas hay que respetarlas. Cada uno tiene su historia personal, ¿no? Hay que respetar. Yo creo que la solución a toda esta situación es el respeto. El respeto. Hay que respetar la opinión siempre de todos. Y siempre, obviamente, seguir con los protocolos. Y ya no sé. A ver, ¿hay alguna persona que puede tener más miedo que otras a la infección? Bueno, pues si tú sabes que esa persona tiene más miedo, respétalo. ¿Y de manera personal tú te vas a vacunar? ¿Es vacunada? ¿De manera personal? Es que no me gustaría contestarte a esa pregunta. Si me lo permites. Ok. Seguimos de este lado, Moni. Seguimos con Vámonos de Vagos. Acá estoy. Hola, Moni. Bienvenida a México. Quisiera preguntarte, ¿tú cómo te preparas antes de un concierto? ¿Qué es lo que haces? Obviamente, vemos en tus redes sociales que continuamente estás en clases con coach, que te ayudan. Pero, ¿cómo le haces también para conservar esa gran voz? ¿Y cómo te preparas antes de dar un concierto? ¿Hay algún ritual en especial o cómo es? No, o sea, yo por eso me estaba comentando a tu compañero si era interesante hacer una película sobre mi vida. Así es que, al final, las dos horas de película se basarían en todos los días entrenos, todos los días entrenos físicos, cardiovasculares. Todo para que cuando llega el momento de un concierto, el cuerpo y la mente, y esas dos cuerdas vocales estén lo suficientemente preparadas para aguantar esas horas de directo. No es una preparación una hora antes de un concierto. La preparación es años y años. Yo no canto igual que hace 30 años. Yo he mejorado con los años. ¿Por qué? Porque hay una base de entrenamiento, hay una base de coach. Yo soy una persona que siempre ando buscando la manera de mejorar, de aprender nuevas técnicas vocales. Trabajar también el cuerpo, la expresión corporal, ¿no? Es muy importante, sobre todo yo, porque no soy una persona que baile, pero sí trabajo la expresión corporal, es muy importante. O sea, esas preparaciones vienen... Yo te digo, yo por ejemplo no soy una artista que me guste... ¿Cómo te diría? Si Dios me ha dado el talento para poder entretener, para poder mejorar incluso la vida ajena, yo tengo la obligación de todos los días tratar también de mejorar como profesional y como ser humano. Es mi obligación. Es lo que yo tengo que hacer todos los días. Listo, bueno, y seguimos de este lado, a un costado de las cámaras, al fondo, mentaneando, ¿vale? Hola, ¿qué tal, Monica? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a México. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo fue para ti? Habías contestado hace un momento una pregunta similar, pero yo voy más enfocado hacia el ego. Ego, ¿cómo has manejado estos dos años de semiconfinamiento en el que no has estado frente a tu público cuando un artista sabemos que, pues, es parte de su ego el estar frente al público, expresarse? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ha sido frustrante? ¿Cómo te has manejado esta parte del ego? ¿Y qué significa para ti el ego? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona que acepta lo que trae la vida. ¿No? Si en este momento la vida se para, yo me convierto en un camaleo. Me adapto. O sea, yo creo que al final lo mejor que podemos hacer los seres humanos ante un parón como el que hemos sufrido es aceptar y tratar de entender por qué. ¿No? O sea, en ningún momento en mi vida me he sentido estos últimos, sobre todo ese primer año, ¿no? En casa, con ganas de... No, no, no. O sea, al contrario, estar dando gracias a Dios de poder disfrutar de mis padres que tienen 70 años y dejarme cuidar y también cuidarlos, ¿no? No, no, no. Yo creo que el ego después de tantos años, al menos en mi parte, ¿no? Yo entiendo que el ego nos lleva lejos. Pero al final nos deja solos. Entonces a mí sola no me gustaría estar. Con lo cual el ego siempre hay que trabajarlo. ¿Qué tan difícil ha sido trabajar con el ego? Es que al final, ¿qué somos? Seres humanos, ¿no? Pues ya está. Todos hacemos pipi, caca... Si lo analizas... Tenía un profesor de arte dramático que me dio una lección, yo creo que no se me ha olvidado en la vida. Era muy joven, tenía 17 años. Y me decía que ante una persona que conoces, que a lo mejor te puede imponer mucho, ¿no? O sea, una persona que ha dicho que se llevas a una compañía discográfica y que ha enseñado un proyecto, ¿no? Y que ese director o ese AR o ese presidente te da como muchísimo respeto, ¿no? Me dio el consejo más maravilloso en mi vida. Me dijo, imagínatelo cagando. Y funciona. Y funciona.